Yo soy Trevol, ¿Escuchas a Cristian Gil? Yo solo quiero que olvides su nombre El atún te engaña y eso no es tu nombre Cuando te dejes sola no te asombres Vente conmigo y borrarás su nombre Yo solo quiero que olvides su nombre El atún te engaña y eso no es tu nombre Cuando te dejes sola no te asombres Vente conmigo y borrarás su nombre No lo sé, la vida coge color lo has visto Y también son risas son esos llantos Debes entender, mereces a alguien mejor Olvida lo bueno es tu dueño Yo solo quiero que te olvides de él Y llenes tu corazón de amor verdadero Tú conmigo borrarás su nombre Y de tus lágrimas seré el pan nuevo ¿Por qué lloras mi amor? ¿Por qué le temes? Dímelo ¿Por qué sigues atada de ese hombre Que solo te brinda tristeza y dolor? ¿Por qué lloras mi amor? ¿A quién le temes? Dímelo ¿Por qué sigues atada de ese hombre Que solo te brinda tristeza y dolor? Yo solo quiero que olvides su nombre El atún te engaña y eso no es tu nombre Cuando te dejes sola no te asombres Vente conmigo y borrarás su nombre Yo solo quiero que olvides su nombre El atún te engaña y eso no es tu nombre Cuando te dejes sola no te asombres Vente conmigo y borrarás su nombre Vente conmigo y borrarás su nombre Vamos a pedir una oportunidad Este hombre te ama y es de verdad No tengas miedo en decirle adiós Es hombre que no merece tu amor Déjame amarte así Déjame borrar de ti Ese pasado que te marcó Y que te impide darme tu amor Déjame amarte así Déjame llegar a ti Voy a currar tu corazón No sentirás ya más dolor Forever Young Para todas nuestras fanaticadas de los del mundo Aquí está la unión que todas esperaban Tú sabes Aquí está la unión que tú que te llamas Y yo Y yo Llegó la voz de Escuchas FlowBeat Desde la Jumbia Studio